27 de abril de 2021, las pequeñas Ana y Olivia no volvieron a casa. Han pasado dos años y su historia sigue muy presente. Su padre acabó con sus vidas sin desvelar su paradero para atormentar de por vida a la madre de las niñas. El hallajo del cuerpo de Olivia culminó con 40 días de angustiosa búsqueda, un caso de violencia vicaria que conmocionó al mundo. Algunos entienden que todavía es necesario, en una situación de violencia de género, el mantenimiento de esa relación paterno-filial. Creo que nos olvidamos y la sociedad todavía es bastante tolerante en ese aspecto. Los primeros indicios llevaron a pensar que Tomás Jimeno podría haberse llevado a las niñas en una embarcación de su propiedad que fue localizada a la deriva frente a las costas de Santa Cruz de Tenerife. Esa fue la pista que llevó a intervenir al buque Ángeles Albariño en una búsqueda que acabó con una espera cruel, pero también con la esperanza de encontrar vivas a Ana y Olivia. Desgraciadamente todavía hay mucho que hablar y mucho que hacer para que la violencia vicaria desaparezca. Hay muchísimo que hacer y yo creo que es bueno que los medios de comunicación lo pongan encima de la mesa para que no se olvide. Hoy sus manos entrelazadas representan la lucha de toda una sociedad para acabar con la violencia vicaria.